¡Suscríbete al canal! De aceitita, aceitita, aceitito. Entonces, unas gotitas de aceite va a impedir que su mantequilla se queme, ya no va a cambiar de color, se va a poner a oscura, va a seguir teniendo su sabor rico. Y ya, eso es todo. A ver, para este, para lo de los panes, yo voy con esta. Esta. Y aquí, que agarre el aceitito, que agarre el aceitito. Y para las frutitas, esta chiquitina. Esta que agarre el aceitito, esa ya no se quema. Ahí está. Y este va para acá. Ahora sí, ¿qué le vamos a poner a la frutita? Ah, bueno, es esto. Van a ver la delicia. Tenemos fresitas, a ver, que se derrita bien antes de aventar el plan. El plan, el pan. ¿Qué está pasando hoy? Es el antojo. Está tan rico esto que... A ver, ahí está. A ver si le bajamos, le bajamos, le bajamos, le bajamos. Ahí está. Y vean, frutitas, frutitas. Fresira, fresa, do, tararán. Con esto, ¿no? No se sucede. Esta está un poquito blanquita, le ponemos esta. Y está mejor. Entonces, a ver. Cortamos aquí y así. Y nada más. Y así, ¿no? O sea, no tenemos que hacerle tanta emoción. Mira, ahí hay una. Esta otra aquí. A la mitad y así. Nada más. Trácatelas. Estas igual, así. A la mitad y a la mitad. ¿Ok? ¿Qué más le vamos a poner a esto? Le vamos a inventar sus higuitos deliciosos. Así. Y unos higuitos. Mira, el higuito. Y este igual. Mitad y mitad. Esto va a estar... ¿Ya se les antojó? Vean nada más la cara que traes, compadre. Yo porque te conozco, sé que es cara de antojo ahorita. O sea, de que te mueres de ganas, ¿no? Mira. Y yo creo que uno más, ¿no? Uno más. Sí, mira, está así, compadre. Es más, pásenle una charola aquí, mi hermano, porque está así. Este ya se va. Y ahí está. Y listo. Ahí está. Nada más. Me queda sabroso. Sabroso. Nada más. Ahí está. Entonces vamos a dejarlo ahí a fuego bajito. Esto ya es pura basurita. ¿Viste cómo le hice uno? Pero yo me quiero lucir aquí ante todos ustedes. Bueno, este... A ver. Que ya se vaya. Es el huevito. Y ahora sí. A poner nuestro pan. A ver. Más abajo, más abajo. Como que quería empezar a quemarse, pero lo salvamos. Entonces remojamos. Bien. Que haya por todos lados. Todo, 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 todo. Y ahora sí. Para adentro, papá. ¡Ay! Y ahora sí. Todo, 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 todo. Mira más. Y... Adentro, papá. Vean nada más eso. Chulada. Esto ya se va para acá atrás. Otra enjuagadita. Y nada más. Se están dando cuenta lo delicioso que huele. Y aparte también se están dando cuenta lo rico que se ve. Lo fácil que es preparar esto. Vean. Así. Allá, allá, allá. A este le podemos subir tantito. Este, este va bien. Le podemos subir tantito. Nuestra palita con la chiquitina. Vean esto. No puedo creerlo. ¿Ok? A ver. Vamos a checar cómo va este palito. ¡Ay! Va dorándose cada vez mejor. ¡Qué rico! Aparte vean qué bonito color tiene. Digo, esto a la hora de que ya lo volteemos ya no va a ser el mismo. Pero sí va a tener el sabor sabroso, el sabor rico. Ahora, este vinito es el que le vamos a aventar a esta cosa tan exquisita. Bebe, bebe, bebe. Bebe, bebe, bebe. Ahí está. Yo creo que se tiene que hacer tantito más, ¿no? Además, no lo había previsto, pero... A ver dónde tengo azúcar por aquí. Pero y si le ponemos tantita azúcar, ¿cómo ven? Digo, eso no lo dije, pero se me antojó. ¿No? A ver, ¿cómo va este? Uy, su vueltecita ya. Una, dos y tripas. Vean nada más qué bien quedó. Una, dos y tripas. Vean nada más qué bien quedó esto. ¡Ay! Entonces le vas a poner tantitita azúquita de aquí. ¿Se me antojó? O sea, acuérdate, esto es un programa en el que... Yo cita la receta y demás, pero... Este es un programa de antojos. Ahí está, ahí está. Nada más. De cosas espontáneas, de hacerlo rico, de ver las cosas que se nos antojen, que nos gusten. ¿Y qué crees? Si sabe rico, excelente. ¿Qué crees? Si no sabe rico, ¿sabes qué va a pasar? No, nada, porque no lo vuelves a hacer y ya. Así que aprendiste tu lección y ya. Nada más. A ver, vamos a bajarle aquí. Ahí está. Ok, ahora ya que se hizo esto medio caramelito, ve nada más qué rico. ¡Ay, ya, ya! Y a ver, mira, ahí está. Este ya casi está listo. Ahora sí, ya se hizo caramelito. Vamos a inventarle su vinito tinto. Ahí está, ahí está todo. ¿Todo por qué? Porque ahorita se va a reducir, ¿ok? Y ¡arré, Lulú! ¡Qué rico, caray! No, no, no. Me invito a Austin, te mando un fuerte abrazo. Es el grito famosísimo del caballero Austin. Es el mejor jugador de canasta del mundo. Dicen, dicen, ¿ok? Yo no estoy tan seguro. Pero sí, ¿saben qué? Ha recorrido varios países, no solamente de América, también de Europa. Y en Asia ha estado en concursos de canasta. Y aparte, ¿saben qué? Tiene 33 años. O sea, es un juego de viejito, ¿no? Pero este cuate es el mejor jugador. ¿Quién sabe por qué? Pero en fin, alguna vez creo que sí le gané. Ve nada más esto. Ve qué rico. ¡Uy, uy, uy, uy! Bueno, a ver. Esto ya quedó, esto ya quedó, esto ya quedó. Ve nada más. Ve, le damos la vueltecita. Ahí ve cómo está. Doradito, delicioso. Y a ver, ¿cómo lo viste? Como que le falta un piscuicito, ¿verdad? Si viste que lo moví, déjame poner más mantequillita allá abajo. Exactamente. Ahí. Así, 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 así. Qué rico, qué rico. Ahí está. Y a este ya, ya que empezó a hervir, ya le podemos bajar el fuego. Bueno, que es eléctrico. Tan, tan, tan. Pero, ya. Ahora que se reduzca todo el vino y se haga como una especie de mielecita. Mmm. Qué rico huele esto. Ay, no lo puedo creer. Es más, me encantaría que estuvieran aquí para sentir esta paz. Estoy... Estoy vuelto loco. Es más, me voy a autoabrazar. Sí, 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 qué rico. Los abrazos son mágicos y gratis. Háganlo siempre. Abracen a todo mundo. Es lo mejor que hay, siempre. Es más, una palomita. Me dicen en las películas que a ver si le hacen, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Pues sí, un abrazo hace que todo esté bien realmente. En fin. Ya nos vamos a ir a la última parte de Sin Delantal. ¿Qué nos va a faltar? No le vas a cambiar y vas a darte cuenta de lo que vamos a hacer. Va a ser un licuadito delicioso. Vamos a terminar este exquisito pan francés. No te me vayas a regresar Sin Delantal.